No van a llegar, güey. Faltan 50. Ya no llegamos, eh. ¡Me la rifo! ¡No, Mau! ¡No, pobrecín! ¡Pobrecín! ¡Me la rifo, me la rifo! ¡Sí, sí, dale, Mau! ¡Dale, Mau, dale! ¡No, no, no! ¡Es enfrente! ¡Es enfrente, es enfrente! ¡100% es enfrente, Mau! ¡Es enfrente, es enfrente! ¡No! ¡Rondy! ¡Ah!